Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 6.88 Kenneth Branagh estrena segunda película en poco tiempo, se trata de Muerte en el Nilo quien debuta tras las cámaras es Maggie Gyllenhaal con La Hija Oscura y Jennifer López protagoniza Cásate conmigo también estrenos de Oscar con Coda y Flea La gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro Rubi, ¿qué te has fumado? Los compañeros me ponen nerviosa ¿Tú eres la chica de la familia sorda? ¿Interesante? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Trabajar con mi padre Rubi ¿Sabes cantar? La Escuela Berkeley de Música ofrece becas Nunca he hecho nada sin mi familia ¿Qué sientes cuando cantas? No lo retienes para toda la vida Tú tienes una vida perfecta Tu calza es un hogar y trabajáis juntos ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? Lo que nos haces conmigo ¿Qué es lo que nos haces conmigo? 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 I don't feel safe here I don't feel safe with any of that There are so many conflicting hates and jealousies You know, I have kids Yes, I have two daughters ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dame tu móvil. Han pillado a Bastian el prometido de Kat Valdés engañándola con su asistente. ¿Qué queremos ya? Sujete. Me han dicho que 20 millones de personas iban a vernos contraer matrimonio. Dicen que si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. ¿Por qué no? Sí. Me casaré contigo. Contigo. ¡Vamos! ¡Vamos, Uber! ¡Vamos, Uber! ¡Vamos, Uber! ¡Vamos, Uber! ¡Va, Uber! ¡Va, Uber! Y tú, quien seas, ¿aceptas a Kat como tu legítima esposa? Vale. ¡Qué locura! Kat Valdés ha plantado al tipo del concierto y se ha casado con su conductor de Uber. Es una situación surrealista. Puedes ofrecerle 5.000 dólares si esperamos a que todo se calme. O seguir casada con él. Anoche empecé algo y si no llego hasta el final, pareceré una loca. Tenemos que ir un paso por delante. ¿Cómo estás? Vale. Será en tres meses. Es que ni siquiera la conozco. Fue cosa de los dos. Nos guste o no, estamos juntos en esto. Tenemos que aprovechar la espontaneidad del momento. No quiero ser un chiste. Nunca lo habíamos hecho así. ¿Quién era Jane? Se han equivocado, señor. ¿Y en domingo? Caramba. Siempre llega tarde. Tardará lo suyo. Quédate ahí. Está estudiando, ¿no? ¿Qué haces? Estudio. Muy bien. Ojalá pudiéramos salir. Champaña. Ostras. Debo casarme y convertirme en abogado. Es lo que se espera de ti, sí. ¿Y tú, Jane? ¿Qué harás tú? Quiero escribir sobre la vida. El dolor y la angustia. El placer. ¿Qué es? Poe, un poco más. Vamos a ver. El dolor y la angustia. ¿Logas tú alas? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? El dolor. ¿Has contado tu historias de tus historias antes? No. ¡Vamos! ¡Es es nuevo! ¡Tunamito Ninjaboshi! ¿Dónde está metido, que mi bror se vuelve a la vuelta? ¡Vamos a la gente! ¡Vamos! 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 ¿Has contado Caspar? ¿Hay alguna de estas historias antes? ¡No! ¿Va a cogera nacional? ¿Coferta desea sin desvío? Podemos disfrutar y ver del Toro de Obornes. Un viaje sin el Toro es un viaje de mala suerte. ¡Vinalo! 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 ¡Shh! ¡Marta, ¿qué te pasa, Marta? ¡Marta, ¿qué te pasa, Marta? ¡Marta, Marta, Marta! ¿Puedes poner un poco de música? ¡Marta! ¡Marta, Marta! La versión de Will pertenece a la banca privada. Es distinto que la banca comercial. Es como comparar un avión de línea con un jet privado. ¿Vos conocí a quién, señor Descartes? Sí, sí, que lo conocí. Le piquen, usted es un volumen. En mi. Vos tiene un estilo de algo diferente, ¿no? Vos tiene un sociao. Vos tiene un sociao. Vos tiene un sociao. En un tan mal momento. Vos tiene un sociao. Vean cosas que vienen aquí. No. Vienen que... Vos y yo estamos en la mira. Nosotros estamos en la mira. Nos persiguen como conejos. Cerramos la toma con el estreno de la cuarta temporada de maravillosa Mrs. Maisel. Os dejamos con su tráiler y nos vemos en la próxima toma. Creo que es el momento de comenzar el show. ¡And this is my moment! Mrs. Maisel! ¡A once in a lifetime! We're going out. Where? When I can explore a new ending. Where you going? Grab a hat. Do not change your wardrobe, it's fine. Just a hat! It's never just a hat! I'm gonna do great things. So much goddamn happiness. Fucking hate magicians. I know, shit happens. You should be a bigger man and let it go. Well, I'm a woman, so fuck that. I'm gonna do!